Con el afán de potenciar el aprendizaje del inglés en nuestra institución, la Coordinación Académica del Área ha desarrollado estrategias que van a ser implementadas durante este y el próximo año escolar. Estamos brindando un mayor énfasis al acompañamiento pedagógico, para potencializar el desarrollo de competencias en inglés de nuestros estudiantes. Se ha actualizado también la herramienta que facilita este proceso y asegura la inclusión de varios elementos, como metodologías reactivas y evaluación para el aprendizaje. Un punto clave es evaluar y certificar el nivel de inglés de nuestros estudiantes en base a estándares internacionales, tal como lo es el examen de Cambridge, donde prepararemos a nuestros estudiantes para desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas del inglés, Reading, Writing, Listening and Speaking. Además, esta preparación brindará confianza para enfrentarse a nuevas evaluaciones similares y comunicarse eficazmente. Estamos trabajando en la construcción de un plan lector para el próximo año lectivo, el cual busca apoyar a nuestros estudiantes en el desarrollo de sus habilidades de lectura y adquisición de nuevo vocabulario. Además, nuestro plan busca fomentar un sano gusto por la lectura, así como promover una cultura escolar que la valore como una actividad esencial para el desarrollo tanto personal como para el aprendizaje, con el fin de encontrar un enfoque renovado en nuestra pedagogía en inglés, lo cual marcará un cambio significativo en el aprendizaje de nuestra institución.